Sigue, suelta, suelta, para mí chocan nomás, para mí chocan nomás, se revisa, para mí chocan nomás, chocan nomás, chocan nomás, suelta la pelota y chocan, no, hay falta, el arquero no le hace falta en ningún momento, el arquero no le hace falta, tranquilo Monti, sigue, se chequea, 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 te amo, se chequea, te espero, te espero, Sujeción del arquero Uy, cae, espera Te recomiendo un on-field review Por posible penal, ¿ok? Dale, perfecto Te describo Voy a mirar, voy a mirar Posible penal, número 6 Tranquilo El guardameta pierde el balón Gana el balón después de blanco Y el arquero va Y lo sujeta Para que pueda ver Ok, ahí está ¿Soltamos? Mira, él ya está Ahí te doy Ahí viene, despacio Sí Ahí Correcto, ahí, suelta Gana el de blanco Y va Correcto Ok Penal Penal, perfecto amarilla Dame, dame, dame Ok, ok Amarillo Sí, posible penal Sí Posible penal Para mí amarilla la táctica Porque ahí está viniendo el número 18 Bien Ahí Ahí, soltamos Ahí Habilitado Sí Habilitado Vamos No Ahí está, hábilitado Sí Suelta Correcto, le empuja Bien ¿Tu decisión? Tiro penal y tarjeta amarilla El dominio no es tan claro Porque al soltar ahí Ahí le pica Y él también no tiene un dominio claro Se va por su rodilla y ahí va adelante el balón Bien Está bien Está bien ¿Estás ahí con? Tiro penal y tarjeta amarilla Correcto, vamos Yanka Está igual a la meta Ok Número 12 1 minuto 30 Un minuto 30 Tiempo normal Tiempo normal ¡Gracias!